¡Suscríbete al canal! ¿Cómo y dónde tú siempre me respondes? Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días. Y yo, desesperando. Y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo. Pensando, pensando. Por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días. Y yo, desesperando. Y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días. Y yo, desesperando. Y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás.